Y bailalo con locura, esto es la cultura, la cultura y melodía callejera No, no quiero que me veas llorar, tampoco que me veas fumando Si alguna vez te hice mal, perdóname si he fallado Y no, no quiero que me veas llorar, tampoco que me veas fumando Si alguna vez te hice mal, perdóname si he fallado Recuerdo tu mirada mientras vos me besabas, diciéndome al oído deja esa mirada Pero no te escuché, hice la mía y me arrepentí muy tarde No puedo mirarte a los ojos, cuando te cruzo en la calle Solo quiero que vuelvas conmigo, pero dudo que puedas perdonarme No, no quiero que me veas llorar, tampoco que me veas fumando Si alguna vez te hice mal, perdóname si he fallado No, no, no quiero que me veas llorar, tampoco que me veas fumando Si alguna vez te hice mal, perdóname si he fallado Y otra vez allá vamos, para Santa y Jujuy Melodía callejera Y bailando con locura Esto es la cultura, la cultura No, no quiero que me veas llorar, tampoco que me veas fumando Si alguna vez te hice mal, perdóname si he fallado Y no, no quiero que me veas llorar, tampoco que me veas fumando Si alguna vez te hice mal, perdóname si he fallado Recuerdo tu mirada mientras vos me besabas, diciéndome al oído deja esa mirada Pero, no te escuché, viste la mía y me arrepentí muy tarde No puedo mirarte a los ojos, cuando te cruzo en la calle Solo quiero que vuelvas conmigo, pero dudo que puedas perdonarme No, no quiero que me veas llorar, tampoco que me veas fumando Si alguna vez te hice mal, perdóname si he fallado Y no, no quiero que me veas llorar, tampoco que me veas fumando Si alguna vez te hice mal, perdóname si he fallado No, no quiero que me veas llorar, tampoco que me veas llorar ¡Gracias!